Hola de nuevo, en esta ocasión vamos a aprender a como actualizar un Galaxy S7, la versión normal, modelo técnico G930F, es un equipo en Telcel, corre Android 6.0.1, lo vamos a actualizar a Android 7.0, vamos a cambiar de ROM, es una ROM libre sin operador, en la descripción del video les voy a dejar lo que es el link del sistema operativo, que pesa 1.8 GB, es una ROM de Brasil, una vez descargado lo que es el sistema operativo, les va a quedar un archivo RAR, como este, pesa 1.82 GB, lo vamos a dar clic derecho y vamos a extraer los archivos, les voy a pedir la controleseña, también se los voy a dejar en la descripción del video, les va a quedar una carpeta como esta, con 5 archivos, llamados AP, BL, CP, SSC, nuestra respectiva versión de Odin, vamos a abrir Odin, en este caso yo ya lo tengo abierto, nos vamos a dirigir a las respectivas casillas, por ejemplo en BL, vamos a elegir el archivo llamado BL, yo previamente ya los he cargado para hacer más rápido el video, en AP, que es el archivo más pesado, pesa poquito más de como 4 GB, aquí es el sistema operativo, se va a tardar un poco en cargar el archivo en la casilla, una vez terminada, vamos a dirigirnos en el CP, dale igual, vamos a elegir el archivo CP y vamos a esperar a que cargue, y por último el CSC, aquí hay dos archivos, el CSC que inicia primero con CSC y el otro que dice COM CSC, este hay que omitirlo, vamos a elegir el primero, una vez que haya cargado todas las versiones de, en las respectivas casillas los archivos, vamos a apagar nuestro teléfono, y vamos a entrar en modo download, ustedes no saben como, les voy a enseñar a como hacerlo, en todos los Samsung es el botón de encendido, botón home y volumen hacia abajo, una vez aquí, vamos a pulsar volumen hacia arriba, vamos a proceder a conectarlo el cable USB, esténse atentos a la, en el Odin, lo tienen que reconocer, listo, este puerto que se ven aquí, ya había conectado anteriormente el equipo, lo ha desconectado, pero es el puerto 13 que está reconociendo actualmente, y simplemente vamos a dar en Start, y el proceso comienza a hacerse, está cargando lo que es el recovery, va a tardar entre unos 5, 5 minutos, 10 minutos a lo mucho, en cargar el sistema operativo, le recomendaría tener aproximadamente un 50% de carga, para evitar alguna clase de error, en el equipo también se ve el progreso, voy a poner pausa al video, y voy a regresar más tarde, cuando esté por terminar, se está por terminar lo que es la instalación del sistema operativo, una vez terminada, el equipo se va a reiniciar solo, a unos segundos de que termine, y nos dirigimos a lo que es el equipo, se acaba de reiniciar, vamos a esperar a que inicie con normalidad, ya podemos cerrar lo que es el Odin, solamente nos quedamos en el teléfono, está aplicando las actualizaciones del nuevo sistema operativo, lo que es Android 7.0, después de unos minutos, el equipo ya está por iniciar, ahí se dice Samsung, y listo, se dan cuenta, ya no inicia con el logo de Telcel, ya es una ROM stock libre, sin operadora, como les dije anteriormente, y Android 7.0, solamente basta con configurarlo en el idioma, en mi caso sería español, y vamos a comenzar, bien, aquí solamente falta poner mi cuenta de correo, para poder acceder al teléfono, y eso fue todo, espero les haya ayudado, no olviden agradecer, dar like, para más aportes, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.